¡Mata llegó la prensa! ¡Vamos a cantar! ¿Qué armamos ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, chicos, chicos! ¡Las cuerdas! ¡Las cuerdas! ¡Las cuerdas! ¡Las cuerdas! ¡Sumo así! ¡Sumo así! ¡Sumo así! ¡La papa! ¡Sumo así! ¡La papa! ¡La papa! ¡Vamos ahí. ¿A dónde se han ido mis dieciocho años, la primer quincena, aquellos muchachos? ¿A dónde se han ido, qué rumbo tomaron, quién manda la vuelta, dónde están parando? ¿Quién ha pagado los hornos de carbón el 31 de diciembre aquel? Si no hay chaca en el pique, ¿qué pasó? La barra de la bolsa, ¿dónde fue? Pregúntele, gitano, si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor, la usina vieja, el coque, y el adoctrón Gravar esa rambla sur para nosotros significa conmemorar toda la historia viva de nuestro gremio Toda la cultura de este barrio, el conventillo de Cuaren, el gitano, el power, la yacumenza Compañeros entrañables que formaron parte de todo nuestro acervo Como sindicato y sin duda como cultura de parte de este lado de la ciudad, ¿verdad? Tiene que ver con una zona, con una región, con un lugar, con una forma de vivir Que es la que vive la gente que de alguna manera trabajó en la compañía del gato Y el agua con el sol, no de carbón, el 31 de diciembre, ¿qué? Si no hay tan grande, ¿dónde fue? La barra de la bolsa, ¿dónde fue? Pregúntele al gitano, si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del cibaco de bajón, casi la vieja escoge en la rutina ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La mucha atada, la mucha atada, recuerda y canta Ni un coro se hace oír como una serenata Cantar de ronda, por la baleada ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La mucha atada, recuerda y canta Ni un coro se hace oír como una serenata Cantar de ronda, por la barra de la bolsa La lai 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!